Mañana me lo contás. Mañana me lo contás porque es imposible. Vamos, unas cosas. Vamos. ¡Aló! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá ultimando los detalles de las dos voces de esta noche porque, atención, les pongo sirenita roja de urgente como hago en Twitter. A ver. ¿Cómo me sale? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién viene? Mirá, parece la ambulancia de Igi. ¡Ah! Mirá, se viene muy, pero muy cargado el programa de hoy. Esa iba con Marley arriba, sonando Marley con lo que transportaba. Va a venir Martín Lustó, también va a venir Pepe Santoro, que es el candidato de Unión por la Patria, Martín Yarchora, Luis Juez, ¿se van a amigar? Bueno, todo eso lo van a ver esta noche. Y viene muy cargado, a diferencia del programa económico, que es puro humo. Nosotros hacemos un programa de verdad. Tengo todos los soft record de los integrantes de Unión por la Patria, que no están muy unidos, que digamos, Diego, ¿eh? No, no están muy unidos. Por más que hoy Alberto subió un video tratando de mostrar eso, ¿no? La unidad. Y el gabinete, la reunión de gabinete. Sí. No, mirá lo que es el video, los tres entrando, que... No, te va a encantar. Mirá. Sí. Los simuladinos son. Muy bien. Masa no aplaudió, lo estaban aplaudiendo a él, se supone, ¿no? Yo quiero recordar que Santi Cafiero lo aplaudió a Martín Gumán, no sé si se acuerdan de eso. O sea, siempre que aplauden a alguien, es al primero que después le pega una patada en el culo, es así. Bueno, el bastón de mando, de algún modo, y hablando de soltar, se lo hicieron soltar a Alberto ya hace bastante tiempo. Primero, cuando nombraron a Masa, casi como primer ministro, ministro de Economía, pero primer ministro. La segunda incómoda cuota fue cuando lo hicieron renunciar a las PASO al propio Alberto. ¿Te acordás, Marcelo? ¿Te acordás, Mario? Y después, finalmente, cuando lo nombran, se termina la PASO y lo nombran a Masa. Bueno, ya el bastón de mando, de algún modo, Alberto ya lo entregó, lo soltó. Mirá, pero como siempre tenemos acceso a la cocina del poder, al detrás de escena, les conseguí algunas imágenes más que no tienen otros canales. Miren qué emocionante lo que sucedió hoy en Casa Rosada. Un homenaje, ¿eh? Mirá. ¡Qué terrible! ¡Qué emocionante! Todos vienen así como diciendo, ¿están viendo lo mismo que yo? Sí. La resiliencia de este hombre, que no solo no se rinde, sino que se pone a hacer deporte en medio de las reuniones de gabinete y, bueno, hoy estuvo con Cristina Kirchner. Bueno, le sirvió el café y todo. Sí, ¿no? El hombre blindado a la humillación. Sí. Elegí la humillación del tamaño que quieras. Domado. No puede... Dice la foto, la foto hoy en el Senado es domadísimo. Domadísimo, sí, sí. Mañana se van a juntar con Sergio Maza. ¿Va a aparecer Malena? ¿Qué le va a decir? Bueno. Qué lindo fue ese momento ahí, la salida de unos estudios, creo que era de América, que se dijeron Malena, el hijo de todo. Pedazo de forro, le dijo. Pedazo de... Pedazo, bueno. Nunca quedó grabado, pero había tanta gente alrededor que lo que tardó en salir ese insulto, a viralizarse, fue nada, porque había más testigos que en un programa de televisión, fuera del set, ¿no? Ellos tienen mucha historia de proyectos juntos que no se dieron, de cuando iban a saltar los dos a una fórmula compartida y uno de los dos arrugó. Está el episodio de un gendarme que entra ahí a la casa de Maza y revuelve cosas, no sé si roba, le echaron después la culpa a Scioli. Mucha historia de esa dupla. Mañana se vuelven a ver. Impactante. ¿Quieren pasar a los off the record? A ver. Dale. No me pidan que se los diga todo, porque si no me spoilean el programa y Edgardo me mata, ¿viste? Muy celoso Alfano con el material, pero como yo a ustedes dos lo quiero, se los voy a adelantar. Off the record de Victoria Tolosa Paz. Dice, Cristina metí envidia porque a diferencia de ella, yo sí tengo amigas. No, picante, ¿eh? De fuerte. Mete el dedo en la llaga, porque todos sabemos que Cristina... ¿Sabes qué eso le decía en su momento Carrió? Carrió decía, una observación de Lilita Carrió sobre Cristina era esa, de la falta de amigas, supuesta falta de amigas. Dice así, lo primero que voy a hacer si soy presidente es rajar a Ricardito Alfonsín y poner a Alberto. Alberto que era el lugar original que quería la embajada en España. Y después, sorpresa y media, sin Julian Weich. Recuerdan. No vas a ir al embajador. Sí, está muy bien. Ya empiezan a hacer con el corte de boleta, todo eso. Ahí está. Otra vez estamos en la fábula del escorpión y la rana, ¿eh? Pero en este caso son todos escorpiones. Sí. Hay que ver quién pica primero. Bueno, por eso, masa tiene que ayudar al kirchnerismo a cruzar el río. Sí. Bueno. Es así. Difícil, ¿eh? Bueno, en realidad, e invertido también. Sí. Bueno, te llevo para que me lleves. Masa lo lleva, pero el kirchnerismo lo lleva a Masa que de otra manera jamás hubiera tenido esta chance de presidencial. Hay que ver si van los dos juntos o quién le pega con la cola envenenada a quién, ¿no? Pero primero tiene que ganar, que no es fácil. Va a ser como un duelo de aguijones. Ahí está. A ver quién pica primero. Pero déjeme presentarle a un amigo para analizar la palabra de la semana que la dijo Cristina Kirchner. El origen de una palabra que circuló en los medios esta semana, el genio Charlie López se la va a explicar, ¿eh? A ver. Ah, mirá. A ver. ¿Qué palabra...? ¡Ey, Charlie! Buenas, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Diego. Mario, ¿cómo están? Tal vez me recuerden de cuando les expliqué el origen del dicho tengo las pelotas por el piso, referida a un conocido golfista. O también cuando les expliqué la diferencia entre el teto y la piragua. Pero mejor eso no lo ampliemos ahora. Hoy, mis queridos compañeros, vine a contarles el significado de la palabra fullero. Palabra con la que Cristina Kirchner definió al paradójicamente inefable Sergio Massa. ¿Qué es un fullero? ¿Qué es? Bueno, sencillamente es un taur, un tramposo, un estafador, alguien en quien no se puede confiar bajo ningún concepto. Y como veo que les interesa, les voy a contar una palabrita más. A ver. ¿Saben cómo se le dice a alguien que sabiendo que alguien es un fullero, lo bota igual? ¿Cómo? Exactamente, se le dice un boludo. Porque todos podemos ser engañados alguna vez, pero sí sabemos que alguien nos va a engañar. Somos medio tarambanas, mentecatos, sopencos, paguatos, cerebollino y paparulo. Pueden seguirme en Instagram, Charlie López, ¿ok? Donde ahí les explico todas estas cosas. Les mando un beso y ahora saben por qué decimos el... Gracias, Charlie. Gracias, profe. Ahí está.